Baila, 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 baila Y esto es, la serie de banda Activados Baila, baila esta cumbia a un ritmo, ritmo sin igual Nadie, se quede sentado todos, vamos a bailar Siento, algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tomen, todo su pareja, todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cumbia Todos, las manos en alto y griten, griten como cohen Baila, baila esta cumbia a un ritmo, ritmo sin igual Nadie, se quede sentado todos, vamos a bailar Siento, algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tomen, todo su pareja, todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y griten, griten como cohen Baila, baila esta cumbia a un ritmo, ritmo sin igual Nadie, se quede sentado todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia, mueve la cumbia Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia, baila esta cumbia que me hace bailar Baila esta cumbia a un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, toros, vamos a bailar. Baila esta cumbia conmigo, mueve la cintura, baila. Baila esta cumbia conmigo, mueve la cintura, baila. Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir, que no sabes que conozco como te gusta vivir. Y una noche sola aparecerás, del otro lado de esa puerta queriendo suplicar que te perdone, mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad. Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte, pensando en por qué no puedo amarte, ni quererte. Veniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más. Con el tiempo, las heridas, ya se pudieron curar. Y ahora dime, qué se siente, al ver al otro llorar, de penurias e ilusiones. No me voy a alimentar, es por eso que hoy despierto, que me vuelva a levantar. Y una noche sola aparecerás, del otro lado de esa puerta queriendo suplicar que te perdone, mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad. Y esa noche en la noche en la que tú volverás, seré más fuerte, pensando en por qué no puedo amarte, ni quererte. Veniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más. Inocente Ahora, que todo terminó, que ya no queda nada entre los ojos. Ahora, devuélveme el amor, lo nuestro ha terminado, es mejor decir adiós. No lloro, pero tu recuerdo vuelve a mí. Veni, mátame el amor, es que mi cuerpo huele a ti, yo te quédame quizás. Con el alma, con el alma, hay un poco más. No lloro, no lloro, pero tu recuerdo vuelve a mí. Veni, veni, mátame el amor, es que mi cuerpo huele a ti, yo te quédame quizás. Con el alma, con el alma, con el alma, hay un poco más. No lloro, no lloro, pero tu recuerdo vuelve a mí. Veni, veni, mátame el amor, es que mi cuerpo huele a ti, yo te quédame quizás. Con el alma, con el alma, con el alma, hay un poco más. Mucho más, mucho más. Con el alma, con el alma, hay un poco más. Qué ironía. Qué ironía. En redes sociales no vemos bien, pero que al lado estás tan fría. Tanto tiempo invertido, y perdido. Por una situación de dos, que ni siquiera queríamos, nos dejamos llevar. Por la velocidad, de la presión social, que nos ahogó en un mar. Y sin saber nadar, sin saber nadar. No quiero conversar, pues nada va a pasar. Ya nos hicimos daño, somos dos extraños, huyendo del mal, huyendo del mal. En un amor de red social, ya no me toca, solo me das time. Qué pasó con nuestra historia justo ahora, duro 24 horas. Yo quiero que dure más, y que realmente sea algo especial. Soy una máquina locomotora, mi corazón sufre y llora. Pues necesita algo real. Pues necesita algo real. Si me tienes en el stop, no caeré otra vez. En esa inmadura que si me escribes no contesto. No, no, no. Prefiero humillarme, que escribirte yo. Pelando por los ojos, aunque no quieras hablarme. Hoy me voy a vestir de verdad, y a decirte que nada vale más. Una palabra con amor y honestidad. Un beso se siente mejor sin un WhatsApp. Cuando los labios de quien amas te lo dan. Que el abrazo reconcilia la realidad. Y que tú y yo somos humanos, es verdad. Siempre podemos fracasar y regresar. Porque somos hijos de Dios, y merecemos mejorar. Tira tu celular y dime la verdad. ¿Por qué quieres estar? Es un amor de red social. Ya no me tocas, solo me das like. ¿Y qué pasó con nuestra historia justo ahora? Dura 24 horas. Yo quiero que dure más. Y que realmente sea algo estencial. Yo soy una máquina locomotora. Mi corazón sufre y llora. Hoy necesita algo real. Hoy voy a pedir perdón por no observar. Y no valorar. Que lo más importante es amar. Déjame poder sacarte del fuego. Déjame intentar de nuevo tener tu aire y respirar. No, no. Ya te levanta. Acabamos. Mi corazón sufre y llora. Necesita algo real. Ya te levanta. Activados. Mi corazón sufre y llora. Necesita algo real. Todavía piensa que es infeliz Sus amigas las ensacan Pa' llevarse la pa' la calle Pa' que se despegue y olvide De una relación tóxica que acaba en salir La convencieron y se arregló pa' ir Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música, ya juca y botelleo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella llegó depresiva pero le puso una angusa Ahí se sortó y se desabotó, no la cruza Se le pegó a la juca y de la botella abusa Dice que hoy se bebe por ese cabrón de cruza Le da hasta abajo, el ritmo del bajo Lo que hable de ella, no importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muera el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo, el ritmo del bajo Lo que hable de ella, no importa un carajo La cuenta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda está soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde pongan música, ya juca y botelleo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante Pues pírate rico, pero se pasa bien rico Si mi casa no alcanza pa'l aire te pongo banico Yo no tengo pa' darte mi beso Pero sí puedo darte mis besos No sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita la traña Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo La tarde le banda Para que siga gozando mi amor Estoy buscando señal carnal La vida es rico Pero se pasa bien rico Y si mi casa no alcanza pa'l aire te pongo banico Yo no tengo pa' darte mi beso Pero sí puedo darte mis besos No sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita la traña Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Estoy bien carnal!